La Dirección de Selecciones Nacionales da a conocer la lista de jugadores convocados por el director técnico Ricardo Ferretti para los partidos de la próxima fecha FIFA ante Uruguay y Estados Unidos de los días 7 y 11 de septiembre, en Houston, Nashville, respectivamente en la lista sobresalen los jugadores de Chivas, Pulido, Saldívar y Orbelín. La concentración dará inicio el domingo 2 de septiembre a las 19.30 horas en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, donde trabajarán hasta el próximo jueves 6, día que se realizará el viaje a Houston, Texas. Para Noticial.mx, Isaac Pérez.